En la estratégica En la zona de Altos de Cabecera, en Bucaramanga, nació el Centro de Educación Especial y Desarrollo Psicoafectivo San Nicolás. Una institución educativa de carácter privado, creada para atender a la población con discapacidad cognoscitiva, ya sea leve, moderada y profunda. Básicamente, el hecho de tener una persona especial dentro de nuestra familia es el motor que impulsa la idea de crear una institución. Si él verdaderamente no hubiera existido, pues, quién sabe si hubiéramos logrado este logro de construir esta institución. Básicamente, el impulso que tenemos los padres de niños especiales son nuestros mismos hijos. San Nicolás busca la tranquilidad y la felicidad de sus educandos. Para eso abrió una sede con varios niveles en donde los niños, jóvenes y adultos encontrarán distintos ambientes para su educación y esparcimiento. Las instalaciones los hacen sentir como si estuvieran en su propia casa, que es lo importante porque a veces los niños no quieren ir al colegio, porque se sienten encerrados, no se sienten como si estuvieran en su casa. Yo creo que aquí va a haber mucha libertad para estos chicos que vengan acá de poderse sentir como en su propia casa. Entrar a San Nicolás es una experiencia diferente. Usted aquí tendrá un salón de clases con mobiliario y ayudas didácticas, especialmente diseñado para las necesidades especiales de su hijo. Una zona verde con cancha de minifútbol, básquetbol, hamacas y sillas colgantes para el descanso y la diversión de los estudiantes. En la zona verde se destaca una casa de juegos, dotada con muñecos y elementos recreativos que harán más alegre y placentera la permanencia en nuestra institución. No reciben en el mismo lugar los mismos servicios. Ellos se desplazan durante todo el día, se desplazan a diferentes lugares y no van a permanecer en un mismo lugar. Cosas que yo, dentro de mis sueños eran esos, que el niño, el joven, se desplazara a los diferentes lugares y no recibiera en un mismo sitio la terapia. En San Nicolás hay un espacio para cada labor. Tenemos salones diseñados para que los terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, fonaudiólogos, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros, puedan trabajar adecuadamente con nuestros familiares en el mejoramiento de su calidad de vida. Cuando analizamos el desarrollo de los niños a nivel de desarrollo psicosocial, se parte primero de una confianza básica con ellos, lograr una seguridad en ellos y lograr una laboriosidad en ellos también, que puedan ser útiles a sí mismos, útiles a la familia y de alguna manera a la comunidad más tarde con los niveles que más lo permiten. Contamos con una sala para terapia del lenguaje, un área con instrumentos musicales, una zona de audiovisuales debidamente equipada, una biblioteca con ayudas pedagógicas, enfermería y equipos de odontología, exámenes clínicos e higiene oral para el beneficio de nuestra comunidad educativa. Toda la infraestructura es complementada con varias habitaciones, un comedor, una cocina, un área para reuniones y confortables dependencias administrativas. Nuestra filosofía es buscar el mejoramiento físico y emocional del educando, con paciencia, tolerancia y respeto, facilitando que los procesos pedagógicos se den en un ambiente de armonía y felicidad. San Nicolás quiere que los niños, jóvenes y adultos que se integren a su gran familia se incorporen cada vez mejor a su vida familiar y social. Para cumplir este objetivo, el grupo de profesionales de nuestra institución los ayudará diariamente a superar sus limitaciones. La estrategia pedagógica es elaborada para cada estudiante, teniendo en cuenta un trabajo mancomunado con las familias, valorando los éxitos y enfrentando las frustraciones con nuevas opciones. La institución se ha hecho de tal manera de puertas abiertas que en cualquier momento el padre de familia llega y observa que al niño se le dijo que se le va a hacer, que el niño va a recibir la terapia por decir algo a las 9 de la mañana y el padre sabe que a las 9 de la mañana el niño está recibiendo en San Nicolás la terapia de lenguaje. Para cumplir con sus objetivos, San Nicolás ofrece horario de semi-internado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y un servicio de internado en el cual se ingresa el lunes a las 8 de la mañana con salida el viernes a las 5 de la tarde, todo en busca de su tranquilidad. Vivimos esa situación como de un internado, un lugar, un hogar donde nos cuidaran a los niños, porque en muchas oportunidades nosotros como esposos queríamos disfrutar de un ambiente nocturno, pero aquello de dejar al niño solo no nos lo permitía. Y dijimos vamos a organizar unos dormitorios donde las familias en algún momento que quieran salir, tener su salida, confíen en que hay una institución donde los pueden tener. Porque el Centro de Educación Especial San Nicolás es una familia que se siente como tú. Especiales, amables, muy interesantes. Gracias.